El tema de las andas tiene que ver con este lema que de alguna manera es parte también de una oración que rezamos constantemente en la iglesia Sangre de Cristo, guárdame para la vida eterna Ya tanto Luis Gerardo como el Padre Abacan han hablado de manera profunda sobre el valor de la sangre de Cristo Por eso es que se centra ahí este mensaje una sangre que es purificadora y vamos a ver elementos realmente impactantes en las andas de esa sangre que se derrama y desde luego que la vamos a entender quizás de una manera mucho más piadosa y simbólica con el corazón de Jesús que vamos a ver ya en las andas ese corazón que precisamente emana sangre brota sangre santificadora, purificadora y desde luego como en ese camino hacia la cruz el Señor derramó su sangre y como hay ángeles también que recogen esa sangre pero entendamos porque podríamos pensar en un país tan ensangrentado, en un país en donde diariamente realmente recogemos la sangre de hermanos y hermanas que mueren por la violencia estamos hablando de la sangre sanadora y purificadora de nuestro buen Jesús las estaciones del diacrucis nos anuncian que poco a poco se van acercando las andas y así como poco a poco se acercan las andas de Cristo Rey también poco a poco nos estamos acercando a una efemérides muy especial de esta imagen que se vivirá Dios mediante en el 2017 cuando se conmemoren los 100 años de consagración y es que no cabe duda que el culto del Nazareno de Candelaria siguió una línea ascendente y pues se refleja en una situación y en un momento muy particular siendo párroco del templo el cura Erlindo García se hicieron los trámites y gestiones para la consagración de la imagen esta se celebró el 3 de febrero de 1917 en horas de la tarde siendo el celebrante principal de esta función el arzobispo metropolitano Fray Julián Ribeiro y Jacinto allí vemos prácticamente la parte inicial de las andas lo que les decía a ustedes sangre de Cristo guárdame para la vida eterna tal como aparece esta leyenda en la parte inicial mientras contemplamos también este hermosísimo estandarte de la asociación de el señor de Candelaria Cristo Rey nos vamos a encontrar con unos soldados romanos que llevan algunos de los elementos que sirvieron para crucificar al señor pero cuando ustedes vean el rostro de estos romanos tienen un rostro de arrepentimiento verdaderamente este era el hijo de Dios y ellos van de rodillas prácticamente rindiéndole tributo al señor arrepentido de lo que habían hecho me parece que hoy en día nosotros deberíamos de hacer lo mismo en cuanto que le fallamos al señor constantemente y hay que estar siempre prestos y dispuestos a reparar el daño que le hacemos a veces a las personas que más queremos en el año litúrgico estamos en el ciclo B y en el ciclo B leemos a San Marcos quien tiene precisamente ese texto donde este centurión romano reconoce hace como una profesión de fe verdaderamente este era hijo de Dios es impresionante porque al analizar la vida de un soldado sobre todo de aquel tiempo un soldado romano que estaban en un imperio ampliando sus territorios pues guerra constante muerte sangre para ellos ver un muerto más que podía decirles pero aquella expresión de aquel centurión nos manifiesta que esta muerte fue distinta que esta sangre fue diferente que este gesto de entrega fue otra cosa totalmente distinto a todo lo que aquel soldado había visto antes esta muerte lo impresionó y miren que es difícil impresionar repito a alguien que ha vivido tantas escenas fuertes grotescas realmente terribles pero esta muerte en especial le hizo hacer esta profesión de fe esa profesión de fe realmente este hombre era hijo de Dios que nuestra fe también pueda renovarse y que podamos hacer nuestra profesión de fe en cada día y sobre todo en estos días santos un detalle muy particular que encontraremos como parte de la alegoría procesional para este jueves santo son los famosos llamados angelitos de clarita soto en esta oportunidad en su totalidad acompañan a Jesús nazareno de candelaria que observamos también como parte de los elementos que destacan a lo largo de este campo rocoso de estos altares una serie de parras de uva y observamos el bello rostro de esta imagen que estrena en esta oportunidad esta bella túnica con bordados en oro y plata y porta la cruz que es llamada del milenio que es inversa a la que tradicionalmente conserva que es dorada con cantoneras en plata pues esta en su totalidad es plateada con aplicaciones doradas son de los elementos particulares que este jueves santo observamos al paso del nazareno de la serena mirada quiero compartirles precisamente la cita bíblica a la que hacía alusión el padre Emanuel Abac tomada del capítulo 15 versículos 38 y siguientes ya hablando pues anteriormente de las palabras dichas por nuestro señor en la cruz dice concretamente en el versículo 38 enseguida la cortina del templo se partió en dos de arriba abajo y el capitán romano que estaba frente a él al ver como había expirado dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios esta cita bíblica pues recoge de alguna manera la presencia de estos soldados romanos que delante de Jesús se arrepienten ya van a ver ustedes también y les decía el rostro de ellos pero igualmente así como hay arrepentimiento en la parte de atrás de las andas vamos a ver toda una expresión florida con la misma eucaristía que nos da la vida esa sangre de Cristo que él mismo pidió verdad que quien come de mi pan y bebe de mi sangre tendrá vida eterna es un conjunto una alegoría vinculada con el corazón de Jesús y su sangre derramada por nosotros el arrepentimiento de los romanos y el valor de la eucaristía que se nos da y que nos da a nosotros una vida plena eterna satisfactoria una vida de gracia que nos hace mover nuestro corazón en bien de los más necesitados y la banda de música que acompaña a Cristo Rey interpreta de José Manuel Custodio la marcha fúnebre en memoria de la ¡Gracias! 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 En el centro de las Andas, la imagen consagrada de Jesús Nazareno de Candelaria. Este conjunto eucarístico, como suelen acostumbrarnos los hermanos de Candelaria, nos invita a reflexionar también, ya les decía, en varias situaciones, el arrepentimiento, el amor al sacramento de la eucaristía, la importancia también que nosotros nos donemos a los demás, estar dispuestos a dar la vida por el otro, a que evaluemos nuestro corazón. A veces somos muy egoístas y diríamos que no nos sale pero ni una gota de, dejemos de sangre, una gota de amor, de sonrisa, de cariño hacia los demás. Para aquellos matrimonios, aquellas familias que quizás están pasando penas, el Sagrado Corazón de Jesús los anime y les inspire a llevar una vida más ordenada. Siguiendo en el tema de los romanos que podemos ver y de ese gesto de arrepentimiento y de como ya leía Bayron ese texto del Evangelio, donde reconocen quién es a quien se ha crucificado, a quien se ha llevado a la muerte, estamos también en esta invitación a la reconciliación, a ese pedir perdón como lo expresan estos dos soldados. Pedir perdón entre nosotros, reconciliarnos, papá, mamá, un acercamiento, un pedir perdón del hijo a los papás. Y bueno, el sacramento de la reconciliación también para pedirle perdón a Dios. La invitación también es a que podamos vivir nuestros sacramentos porque la Eucaristía también va de la mano con la confesión, la reconciliación. Todo niño que va a realizar esa primera comunión, ese encuentro con Cristo en la Eucaristía, debió haber vivido, si no ese mismo día, unos días antes, la reconciliación. Así que también invitarles a que ese sacramento sea parte de nuestra vida y que sea de la experiencia de nuestra vivencia como cristianos católicos que buscamos ese pedir perdón. También el Papa se confiesa, también el Papa tiene su profesor. Así que es el ejemplo y la invitación a todos a que busquemos este sacramento. La bella y singular imagen de Jesús Nazareno de Candelaria que desde 1784 nos acompaña en este Valle de la Virgen tiene ese encuentro peculiar con todos los devotos que han acudido un año más a presenciar su paso. Comentábamos con el Padre que sin duda esta es la estampa de la Semana Santa en la ciudad capital, ya que se conjugan todos los elementos. Y al observar el rostro de Jesús Nazareno de Candelaria pues nos llama a la meditación, nos conmueve. Pareciera que el poema del siervo doliente de Isaías se aplicara a la perfección en esta imagen. Este camino empedrado hacia el Calvario pues está bien elaborado. Tuve la ocasión, bueno, con Luis Gerardo de estar adentro del templo y al observar el decorado la verdad muy bien logrado vean ese viacrucis allí que tiene elaboraciones y detalles bien, bien logrados. Y ahora ustedes van a ser testigos también de un elemento que a los pies del Señor diríamos en los costados donde Él va hay, podríamos decir, si no una fuente pero sí, brota sangre de Él. Creo que esa sangre purificadora del Señor que si la entendemos ahora en nuestros tiempos actuales vamos a comprenderla en la misma Eucaristía que se nos da. Pero verán ustedes ese detalle al pie de Jesús en sus costados como hay manchas de esa sangre que se nos da y que estemos nosotros dispuestos también a unirnos a ella y a consumir de ella en la misma Eucaristía. Y una palomita, la palomita de la paz. Para darle naturalidad al adorno y observamos esa cascada que mencionaba Byron donde se aprecia la sangre donde corre la sangre salvífica de nuestro Señor Jesucristo pues se le ha dado un efecto especial para dar mayor realismo a la escena. Entre los textos que mencionaba Byron también está este de Juan 653 y 54. San Juan es el único apóstol de los cuatro evangelistas que tenemos en la Sagrada Escritura que no habla de la institución de la Eucaristía. Él pues habla precisamente del lavatorio de pies pero tiene este hermoso discurso en el capítulo 6 sobre comer su carne y beber su sangre y dice tendrá la vida eterna. Es decir, es algo que no podemos desdeñar no podemos poner en un segundo plano sino es parte también de nuestra salvación ese entrar en comunión con el Señor ese comerle. Ese discurso famoso hace que muchos se retiren al concluir ese capítulo 6 nos señala que muchos lo dejaron y decían ¿Quién puede soportar estas palabras? y Jesús volviéndose a sus discípulos les dirá también ustedes quieren irse también ustedes me abandonarán y San Pedro como tomando y retomando el sentir de todo le dirá ¿A quién iremos Señor? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Ese pasaje es bastante especial tanto que le decían al Señor ¿verdad? Este es un lenguaje realmente fuerte y duro pero citando lo que decía el Padre Manuel Abaque en el capítulo 6 tal como él lo parafraseaba nos dice así el Evangelio mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él como el Padre que vive me envió y yo vivo por él así quien me come a mí tendrá de mí la vida Nazareno que inclinas tu mirada hombre de carne que te haces Evangelio ante nosotros verbo eterno palabra creadora sabiduría de Dios logos humanado engendrado no creado consubstancial con el Padre concebido en el vientre de la Virgen María raíz de cedro de abundante cabellera negra y larga cabellera que te cubre la frente y juega con el viento mazorca de maíz moreno que padece y se desgrana en granos de piel de color de barro y de conacaste encarnado de violeta y aceituna tonos de muerte y de vida colores de pasión y de esperanza hostia hecha de tierra morena como es hoy tu gente que muera tu pueblo como todo hombre común y corriente manierista o barroco que más da solo sé que en todo caso eres colonial hablando de las promesas del sagrado corazón de Jesús que en aquel lejano 1673 se le dieron a Santa María o a Santa Margarita María a la coque dice les daré paz a sus familias es una promesa del sagrado corazón las consolaré en todas sus penas seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte también el sagrado corazón de Jesús nos ofrece derramar abundantes bendiciones en todos en todas las actividades que ustedes realicen los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia las almas tibias se volverán fervorosas las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción entre otras de las promesas del sagrado corazón que también aparece expuesto en esta alegoría realmente bella impresionante y para meditarla cuando usted salga al encuentro de Jesús de Candelaria el nazareno de Candelaria no está encerrado en viejos legajos o en la complejidad de escribanas letras él es más que eso trasciende las artes oficios y estilos es intemporal su patria es el cielo su hogar Guatemala no hay más que agregar consagrada imagen de Jesús nazareno del templo de nuestra señora de Candelaria Cristo Rey escuchamos de el maestro Salvador Milian las notas de la marcha fúnebre flor espiritual la derecha la derecha la derecha Gracias por ver el video 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 de Argentina Esa presencia real de Jesucristo Allí en ese sencillo pedazo de pan y de entonces Un Dios que se dona y un Dios que, repito, la ciencia hoy corrobora esa realidad milagrosa, esa realidad fuera de una explicación razonable, solo desde la explicación de la fe entendemos y comprendemos estas manifestaciones Tu carne, es recorrida, es recorrida por hilos de sangre, ríos de sudor que emanan constantes como un manantial, silientes y delgados con muy poco ruido, pero que se han convertido en fluido vital Es nueva ambrosia, es el vino nuevo, es el vino nuevo, el brindis de paso, el agua, la vida, la gracia, la entrega que tú haces de tu humanidad y el símbolo eterno de nueva unidad observamos el bello perfil de esta querida y singular y muy preciada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y hemos dado lectura al poema que se titula precisamente Nazareno de Candelaria escrito por el doctor Gerardo Ramírez Samayoa el cortejo procesional Bayron en fila y otro punto donde sin duda esperan con muchas ansias ese encuentro con el Nazareno de Candelaria será el barrio moderno en la zona número 2 que lo recorre desde 1992 y con esta imagen profunda, serena y misericordiosa del señor de Candelaria vamos a hacer una pequeña pausa en breve estaremos con ustedes con más comentarios de este solemne cortejo de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria ya volvemos Televisiete, llenando de fe su corazón continuamos